La verdad, para mí ahorita todo es un poco de locura, ¿sabes? Se me hace loco formar parte y tener la oportunidad de poner mi grano a una escena en la cual, de hecho, nunca me veía y ahorita yo solo quiero jugar mi parte. Y si preguntan qué me hace diferente a los demás, pues creo que es un poco obvio cuando me escuchas. Locura y soledad es un concepto en el cual todas las rolas hablan sobre los temas que, pues como que me llevan a sentir esa locura y soledad. Y creo que al final de escuchar mi material te vas a relacionar. Y aunque no lo hagas, los que escuchan entenderán que soy, que soy yo, ¿sabes? Y que solo quiero traer lo más auténtico que pueda el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!